¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? Yo soy Naida y estamos otra vez aquí en Kitty Powers MythMaker. Chicos y chicas, quería decir que hoy va a haber dos vídeos, puede ser que haya dos vídeos, si no, habrá una y será este. Chicos, de verdad, por favor, estoy que me estiro de los pelos. No consigo hacer ninguna pareja de Kitty Powers. No lo consigo. Esto es desesperante. Pero bueno, chicos y chicas, vamos a ver. He tirado a varia gente a mirar qué dinero tengo aquí. Bueno, antes que nada, quería daros las gracias a los que os estáis suscribiendo, le estáis dando like, estáis comentando, estáis de verdad dándome todo vuestro apoyo. Muchísimas gracias. Suscribiros si no lo estáis para más vídeos de Kitty Powers, de los Sims, de Huellitas Mágicas, del Secreto de Henry, de todas las series del canal. Me podéis decir también sugerencias porque yo tengo varios juegos ya listos ya porque este juego también quiero que termine ya pronto. Y creo que ya es que no queda nada. Pero bueno, estoy con las parejas fatal. Pero bueno, chicos, vamos a ver, vamos a intentarlo otra vez. A ver, mira, mi estrategia ahora. Tenemos un bit. Tenemos uno de una estrella y tenemos otro de otra estrella. Eh, mi... Mi cosa esta de desilusión, creo que voy a elegirla a él primero. Voy a hacer un chico. Hola, soy Amilicar y soy extra de cine. Quiero conocer a un hombre. Vamos a conocerte a ti. Venga, vamos a pasar esto porque esto es lo mismo. Sabemos que es extra de cine, las empresas con encanto, la higiene personal, los cócteles elegantes. Vamos a ver qué hay. Vale, este me gusta. Este ya me gusta porque le gusta. Ay, y es un lechero. Tiene una estrellita. Vale, a ver, no tenemos nada aquí. Bueno. Oh. Oye, pues espérate. Aunque sea así, mira, tiene todos los puntos a favor de él. Las empresas con encanto, la higiene personal y los cócteles elegantes. Los gifs animados, los juegos RTS y los caracteres de anime. Vale, vamos a ver este. Espera, petarda y petarda. Ya está, chicos. Lo siento. Vamos a ver. Este. Eres dos. Vale, no pasa nada. Las empresas con encanto, la higiene personal, los cócteles elegantes. Y remarchar a los drag queens y el baile disco. Y le encanta esto, ¿vale? Tenemos más posibilidades. Y son petardos y petardas. Bueno, petardos en este caso. Este es B. Venga, vámonos. Vamos a darle ahí, por favor, que nos salga. Y que nos salga bien esto, por favor. A ver, este, por ejemplo. Aquí, aquí, aquí y aquí. Por favor. Vale, sí. Bien. Medio. O sea que no nos va a rechazar el restaurante. Vámonos a ir a la cita. Vale. Wow, qué emocionante. Yo también. Venga, por favor. Esta ya la hemos hecho varias veces. Vale, encantado de conocerte. Vale. Es un sitio muy pijo, o sea, vamos bien. Tiene muchos likes en Facebook. Vale, le encantan los ojos grises. Gracias. Y no son lentillas. Bien. A ver, ¿qué están listos para pedir? Sí. ¿Qué te apetece? Me apetece caliente con opción vegetariana. Yo quiero saber qué es esto. ¿Ensalada fría? Creo que sí. Venga, va. Bueno, supongo que está bien. Vale, por lo menos será vegetariano. Vale. Bien. Qué casualidad, hombre. No me digas que no sabemos el método. Voy a hablarle de la ropa. Vale, porque como son los dos petardos, van bien. Vale, me vestí para impresionar. Tienes talento para la moda. Hombre, me gusta. Muchas gracias, en serio. Si los dos son petardos, tiene que ser bien. No lo he hecho a propósito, porque realmente, si veis el cronómetro, estaba... Que había quitado un montón. Vale, bien, chicos, ven. Bien, 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 bien. Voy a ser picante. ¿Preferíais una cita en una tetería por la tarde o el show de transformistas? Guau, el show de transformistas, seguro. ¿Veis? ¿Y qué me dices? Pues al show de transformistas. Eres pura dinamita. Ahí le has dado. Uy, que se te ha metido algo en el ojo. Ah, vale, vale, vale. Uy, vamos a coquetear. Tienes que no te coquetear, ¿eh? ¿Qué hago? Venga, va, por favor. No, perdimos. ¿Otra vez? Por favor, por favor, por favor. Ah, empate. Bueno. ¿Qué haces? Guau, hay total. Bueno, pero chicos, es que disculpadme. No, método no. Vale, el tiempo no voy a hablar. Voy a decoración facial. Vale, 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 vale. Bien, 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 bien. Me gusta. Ah, no le gusta en absoluto. Vale, voy a decirle una mentira. Vale, por favor, por favor, por favor. Cruzad los dedos, chicos. Por favor, dadme las buenas vibraciones. Sí, 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 sí. Y con dinero, sí. Gracias, chicos. Gracias. Bien, menos mal. Bueno, parece que esta cita está yendo súper bien. Porque, chicos, no había manera, ¿eh? No había manera. Unos bombones, ¿vale? Sí, unos bombones. Cógeme tres, ¿vale? ¿No te gustan las delicias turcas? Vale, los de Euphoria de Turrón son mis favoritos. Buah, y yo cómo sé cuál es. A ver, este. Vale, explosión de Lima. Vale, vamos bien. Este, por favor, por favor. ¡Aaah! Delicias turcas. Pues este. Vale. Fondant fabuloso. Qué bueno. No está mal. Muchas gracias. De nada, chico, de nada. El chocolate es total y tonto. ¡Uuuh! Me encanta a mí el chocolate. Eso ha de irnos. Vale, parece que han salido bien. ¡Nifunifa! ¿Cómo que nifunifa? Que no, que te ha salido bien. Que sí. Sí, ¿por qué no? Genial. Tengo unas ganas ya. Vale, vale. Chicos, chicos. No hemos hecho ni suplicarle. Por favor, venga, va, chicos. Que lo podemos conseguir. Oye, mirad esto, ¿eh? Es que mirad esto. A ver, ¿veis? Insuficiente. Vosotros sabéis lo que he estado yo, que me ha bajado de aquí a aquí. No lo sabéis vosotros. Vale, chicos. Ya estamos aquí. Vale, hostia. Que fantástico que haga de hablar otra vez. Igualmente. Haces buena cara. Vale. Un buen, muy buen sitio. Es un italiano. ¿Están listos para pedir? Sí, señor. ¿Qué te apetece? Algo caliente con pescado. Pollo. Pollo. El calamarití. Creo que... A ver. Calamares. Vale. Bien, bien. Me suena delicioso. Riquísimo. Vale, chicos. Por favor. Por favor, que este viaje sí. Hobby y el tiempo. Le voy a preguntar más por el hobby. Era... Ah, las drag queens. Me acuerdo de ese. Sí, me encantan las drag queens. Sí, pausa una bien eso. A mí me encanta. ¿Qué te gusta? Pues... Yo, que se la higiene personal. Me parece fenomenal. Sí, me encanta. Vale. Uy. Nuestra camarera. Venga, más tarde. Venga, más chicos. Que tengo buenas vibraciones con esta. Que vosotros me estáis dando todo vuestro apoyo. Vale. Este ni uno ni otro. Pues... Yo que sé. Social mismo. ¿En el trabajo vas a lo tuyo o conoces a todo el mundo? Vale. ¿Conoces a todo el mundo? Ay, como coincides. También conoces a todo el mundo. Hay que ser sociable. Claro que sí. Pues la verdad es que sí, chicos. De verdad. No... ¿Qué es eso? Creo que estás... ¿Eh? ¡Ay! ¡Una araña! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Mátala! ¡Ay! ¿En serio? ¡Ah! ¡Sá! Por las arañas. Kitty, por favor, sálvame. Sálvame. Vale. Actividad. Vale. Tu, 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 tu. Levantarse o mirar. Venga, sentarse y mirar. Vale, lo mismo. Si es que están hechos por uno para el otro, por favor. Por la araña, por favor. No, no. Yo te lo digo. Lidia. Lidia, cariño, ven para acá. Venga, va. Aquí tienen la cuenta. Muchas gracias. Tengo una memoria fotográfica. Lidia, por favor, por favor. Que él sí. Venga tú, por favor. ¡Sí! Atracción fatal. Sí, 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 sí. ¿Quieres salir conmigo? Por favor, es que no me lo voy a... No. Me he enamorado de ti. ¡Ay! 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 Menos mal. Menos mal, chicos. De verdad. Aleluya. Aleluya. Menos mal. ¡Uf! El uno para el otro. Insuficiente honorarios. Diez. Madre mía. ¡Uy! Ascenso. Diez. ¿Cien? Sí, directora romántica. Bien. Por favor. Hemos subido un poquito. Me da igual esto. Hemos subido ya de nivel. Vale. Otro ascenso. Tómate una pausa de cinco segundos para celebrar la nida. Y ahora vuelve el curro. Vale, vale. Tranquila. ¡Ay! ¡Qué bonita! Yo me avergüenzo de mis malas costumbres, pero algunas de mis parejas anteriores las encontraban encantadoras. ¡Ay! Se metía el dedo. Has ampliado tu sistema de perfiles para incluir las manías, las malas costumbres de la gente. Las malas costumbres aparecerán en el cuaderno del amor en cuanto hayas preguntado al pretendiente de tu cliente. Pero procura no preguntárselo en su primera cita. Primero que se conozcan un poco mejor. Vale. Vale. Los que estén así un poquito más indecisos. A ver. Pues creo que lo voy a comprar, ¿sabéis, chicos? A ver. Y restaurantes. No tenemos ahora dinero, pero tenemos el tailandés, el restaurante chino y el sueco. Y aquí tenemos la tienda de baratos. Vale, bien. Mira, chicos. Mirad. Logré hacer una pareja que Abraham... ¡Ay! Menos mal. A ver, Naila. Ponte y yo ya nos hemos casado. Nos gustan las incursiones en tumbas juntos. Es verdad. Le gustaba a él sobre todo. Y le quiero tanto que no me importa su manía con las guías espirituales. Y lo mejor es que le he dicho siempre la verdad. No puede haber nada mejor que esto. Y todo te lo debemos a ti, Naila. Uf, normal. Venga, vamos a ser regular. Bien. Bien. Aleluya. Bueno, pues chicos, creo que lo vamos a dejar por aquí. Si lo vamos a dejar por aquí, por lo menos ya parece que hemos subido de nivel. Ya hemos comprado más tiendas. Ya tenemos ya las malas costumbres. Decírmelo. Tenemos 14. Estamos en el nivel 14. Nos queda ya muy poquito. Yo creo que nos queda muy poco. Te fíralo en los comentarios, por favor. Si sois tan amables. Y bueno, chicos y chicas. Suscribiros si no lo estáis para ver más vídeos de Kitty Pover, de los Sims, de todas las series del canal. Muchísimas gracias por suscribiros, por darle like, por comentar, por todo el apoyo que me dais. Y ahora sí que sí, me despedido de todos vosotros con un chao. Chao. Chao.